Yo, yo estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, en este nuevo video, esta vez la provisión de animes violentos y eróticos en el país de China, pero antes que todo, los saludos de hoy son para Mister Sifusitos, Mikea Serrera y Alfredo Pérez Esta es la una, tres propuestas que comentaron en el video pasado, si quieres avisar a donar por su video, comentame lo más rápido posible en este y se hará saludarlo en el próximo, muchas gracias por comentar Bien, algunos medios de comunicación de alrededor del mundo estuvieron informando de que el gobierno de China ha estado prohibiendo la distribución y la producción de contenido de animación vulgar o violenta Y esto más que nada lo hacen para que las empresas produzcan contenido sano para la población Y el reporte que nos compartieron dice lo siguiente China ha dicho que animará a las compañías productoras de series de animación a crear contenidos sanos, al tiempo que intensifica sus esfuerzos para controlar su industria de entretenimiento El partido comunista pretende reprimir los contenidos violentos, vulgares o por... de su contenido de transmisión El organismo regulador de la radiodifusión, la administración nacional de radio y televisión, afirmó que los niños y jóvenes son el principal público de las series de animación Y que las agencias deben emitir contenido que defiendan la verdad, la bondad y la belleza Tras años de crecimiento desbocado, los reguladores chinos han tratado de reforzar el control endureciendo la vigilancia sobre un amplio número de industrias que van desde la tecnología, la educación y la cultura A principios de mes, China ordenó a las emisoras que evitaran a los artistas con posición políticas incorrectas y estilos afeminados Y dijo que había que cultivar una atmósfera patriótica China aumentó las sanciones a los actores que habían tenido un comportamiento ilegal o poco ético Y castigó a las agencias que se asociaron con ellos La administración nacional de radio y televisión también reforzó la regulación de los salarios de las estrellas Esto se produjo tras una serie de escándalos de celebridades relacionadas con la invasión de impuestos y las agresiones sexuales Algunos comentarios en la red social china, Weibo, fueron críticos con las nuevas directrices para las emisoras ¿En realidad la estética debería ser diversa? Dijo una persona Otra persona añadió ¿No es esto un tipo de discriminación? Las medidas drásticas han sido parte de su esfuerzo más amplio para intervenir en todos los aspectos de la cultura y la economía del país Con el gobierno prometiendo también abordar la desigualdad, el aumento de los precios de la propiedad y las instituciones educativas con fines de lucro El partido comunista celebró su centenario en julio Y el presidente Xi Jinping conmemoró la ocasión prometiendo mejorar los poderes del partido y fortalecer la unidad del pueblo chino El partido puede censurar cualquier cosa que considere que viola los valores socialistas fundamentales Y que tiene normas estrictas sobre contenido que van desde los videojuegos hasta las películas y la música Lo que ocurrió en China básicamente fue lo que estaba ocurriendo Japón Básicamente un partido político que realmente no está de acuerdo con las cosas que también están en tipos de animación Lo como son animes violentos o algo así Pero lamentablemente en China no se pudo hacer algo bueno Y en Japón sí que se pudo Porque el primer ministro de Japón no tiene las mismas ideologías de las que tiene el pueblo chino Y esperemos que esto no ocurra en otros países Porque básicamente si esto ocurre también en otros países De que un gobernante quiera censurar algo, fácilmente lo podrá hacer Como lo que está pasando en China Están prohibiendo básicamente varios animes No solamente animes sino videojuegos, series, etcétera, etcétera Y básicamente también recordemos que hay animes que se hacen justamente en China Esto básicamente no se les llama animes Se les llama otro tipo de contenido pero no me acuerdo ahora mismo Pero sí de que pueda afectar un poquito a algunos animes Que nosotros conocemos en el canal Puede afectarles Mientras tanto esperemos que este no se vaya a peor Y que lo más importante es que Japón no vaya a llegar a una dictadura así Y vaya a prohibir varios animes como lo tuvimos en este mismo año Donde tuvimos miedo de que una dictadura se vaya a ser primer ministro Porque recuerden que esta quiso prohibir animes Esto justamente en Japón Lo bueno es que ella no ganó y ganó otro Pero mientras tanto lamentamos muchísimo Lo que ocurre en China que están prohibiendo varias series Y esperemos que esto no se vaya a peor Y a otros países obviamente Pero de cualquier noticia que vaya avisando en un futuro cercano o lejano Relacional a cualquier franquicia Lo voy a estar avisando rápidamente aquí en el canal Así que si no te quieres perder nada relacionado a lo que digan de cualquier anime Te pido que te suscribes y actives el botón de la campanita Para que Youtube te vea cada vez que sea un nuevo video Pero bueno chicos Bueno esto es una noticia que tenemos por ahora Y antes de retirarme te quiero pasar a recordar Que ayer vimos subir El video sobre el estreno adelantado del primer capítulo del anime de Komi-san Así que espero que aquí la tarjeta Solamente darle click, tomo el video y te mandará automáticamente Obviamente solamente es tu convencia Pero bueno chicos Que ha sido todo Espero que os haya gustado Que les haya encantado Adiós 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 Adiós